Música Desde los tiempos lejanos del Fortín de Villanuro Luce un fútbol claro y puro para orgullo del Farhues Este equipo fuerte y guapo, gran escrita de varones Que ha sentado sus lazones en el barrio de Vivier Es su fuerza arrolladora porque hay pasta de campeones En todos los jugadores que con altives y odores Tira la camiseta